No son 30 años, educación gratis y de calidad, justicia, dignidad, justicia, dignidad. A casi dos años del estallido social en Chile, un homenaje a sus ciudadanos y a la primera línea. Un film hecho en Berlín, con performances de artistas internacionales, la música de Víctor Jara e imágenes de la revuelta, captadas por testigos presenciales. Hijes de la rebeldía.